que eres una estrella a punto de brillar. Leti, ¿usted de qué lado está? Sabe que debo hacerlo, que no tengo otra opción. Ay, pues sí, pero es que me siento muy mal, don Fernando. Le ha dicho tantas mentiras a doña Marcia. Es que eso no me ayuda en nada, de verdad. Entonces, ¿qué sugiere, Leti? A ver, ¿qué sugiere? ¿La verdad? Sí. Usted se va mañana de viaje con ella y... van a estar juntos, van a tener tiempo para los dos. Yo creo que debería de darle una oportunidad a ella para que arreglen su relación y hagan las paces. ¿Eso es lo que usted quiera, Leti? ¿Eso es lo que usted quiera, Leti? ¡Maldita sea, maldita sea! Mire, don Fernando, si es doña Marcia, mejor para el coche y yo me bajo aquí. No quiero oír absolutamente nada de lo que le dices. Tranquila, ¿cómo cree, hombre? Es Omar, es Omar. ¿Pasó? ¿Cómo vas? ¿Dónde andas? Eh, acabo de salir del museo. ¿Y vas con Leti? Sí, 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 sí. Ah, bueno, entonces ya está más flexible. Mejoraron las cosas. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Llegó la marcianita al museo? Sí, 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 sí. ¿Y te la escapaste? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y a dónde van a ir? No sé, no sé, no sé, no sé. Oye, mucho cuidado a dónde vas con Leti. Si Marcia anda en la calle siguiéndote, pues no puedes meterte a un lugar público. ¿Qué no ves que es arriesgado? No, no ande usted en la calle dando espectáculos. Picarón, pillín. ¿Entonces? Pues solo hay un lugar discreto, mi departamento. Fernando, por favor. Ya sabes que a mí no me gusta prestar mi departamento para cosas tan horribles y tan espantosas, pero bueno, no hay de otra. Yo luego me encargo de fumigar o de echar algún repelente. Tú invéntate algo y tráetela para acá. Yo le digo al portero que te dé la llave. No sé, no sé, no sé. ¿Y tú? Tú no te preocupes por mí. Yo busco a quien me dé un caluroso refugio y en la noche descuida. Esto por lo pronto es todo tuyo, hermano, como siempre. Bien, bien, déjame eso ahí por si las dudas, por favor. Eres todo un profesional, picarón. Pero permíteme... recordarte algo antes de que cuelgue, señor presidente. Usted no se puede ir de viaje sin resolver ese problema con Leti. O de lo contrario, cuando regreses no vas a encontrar empresa. No, 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 no. Solo hazlo. No se ve con eso, Leti, por favor. Usted y yo tenemos una relación seria. Ay, por favor, don Fernando, no va a ningún lado. No, usted sabe que jamás me va a exhibir en público. Su familia jamás lo aceptaría. Sería un escándalo, le quitarían la empresa y hasta la herencia. Usted sabe que en el fondo no soy la mujer para usted. No, Leti, por favor. Sí, don Fernando, y me quedó muy claro con lo de Patricia Manterola. Usted sueña con ella o con alguien como ella. Y está bien, porque como dicen en el cuartel, usted hace juego con ella, hacen buena pareja. Ese es el tipo de mujer que le gusta y que es para usted. No, eso no es cierto, Leti. No sabe por qué insiste. Ya le aclaré ese punto tantas veces, por favor. Sabe que no me siento bien, don Fernando. Yo mejor me voy. Leti, quédese. Es que usted tiene que irse a doña Marcia y lo está esperando, don Fernando. Y no se preocupe por mí. Yo tomo un taxi y ya, hasta mañana, don Fernando. No, Leti. No se vaya, sí. Don Fernando, todo me hace sentir muy mal. La plática que lo estén esperando y sobre todo este departamento donde usted ha estado con otras mujeres. Pero ninguna como usted, Leti. Pues sí, seguro. Ninguna así de fea. No. Ninguna tan especial, tan dulce como usted. Ninguna que me provoque tantas cosas como las que me provoca usted. Ay, papá. Es que esto... Esto es terrible para mí. ¿Por qué, Leti? ¿Por qué? Porque... Porque lo amo, don Fernando. Porque lo amo demasiado y tengo mucho miedo. Tengo miedo de lo que me pueda pasar, de sufrir. Tengo mucho miedo de perderlo, pero... pero también de seguir con usted. No, Leti. No tiene que temer nada. Nada. Lo amo. No tiene idea de cuánto, don Fernando. Yo también. Yo también. Yo también. Y bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Bésame el susurro. Bésame el susurro. De mis manos a tu altar Con agua bendita De tu fuente Toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Con tus gotitas De colores En la ventana Besa mi vida Y mis cenizas Me dirás que voy deprisa Besa mis días Y mis noches Mis diluvios Y mi cielo A pleno sol Y mi cielo A pleno sol A pleno sol A pleno sol Te loожiré Cisla Serga Y mi cielo Toda la frente Todo Y si Toda la frente 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 ¿Cuándo me va a contar cuándo fue su primera vez? ¿Le importa mucho saberlo? Bueno, no, o sea, es que así como usted conoce mi pasado, pues me gustaría mucho conocer el suyo. Si quiere contármelo, claro, no hay ninguna presión. Sí, don Fernando, se lo voy a contar. Pero, pero, pero es que no es una historia agradable. No importa, no importa, me gustaría mucho saberlo. Tiene que ver con esos muchachos con los que usted se peleó una vez. ¿Sí se acuerda? El tal Román y sus amigos esos. ¿Con Román? No, es como olvidarlos. Esos hay que mantenerlos muy lejos de uno, pero muy lejos. La neta, ya qué bueno que dejamos a las viejas, ¿no? Como que nada más estorbaban, hombre. Sí, sí, sí. Oye, Román, ¿a qué vino aquí esa reinota? Ah, aquí es conceptos. Ahora, entonces aquí es donde trabaja la fea de la colonia. ¿Qué tanto hace a Lisita, mamacita encerrada en su carrazo? Marcia, soy yo, tu detective favorita. Eh, espérame, no me cuelgues, Marcia. Nada más quiero saber si Fernando llegó contigo. Ay, me colgó. Eso significa que no ha llegado. Ya se bajó. ¿Seguro? ¿Don Fernando Mendiola no estuvo aquí trabajando con su asistente hasta tarde? ¿Seguro, señorita? Ya no lo pienses más Y deja de soñar Mejor abre la puerta De la felicidad Ya no lo pienses más Decídete a volar Eres la fea más bella Y no te has dado cuenta Que cada día te quiero más Ya no lo pienses más Ajá. видите,